El Camino del Hombre El Camino del Hombre Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Hay un Dios Todopoderoso Que sabe lo que estamos pensando Fíjense que bonito y que hermoso Nuestro Dios sabe bien lo que pensamos Él conoce bien Sabe bien cuando el hombre está teniendo pensamientos muy sucios ¿Hay pensamientos sucios en la mente del hombre? Sí Y si nos adentramos bien profundamente La Biblia dice, el Señor dice Que hay de aquel que mira a una mujer para codiciarla De cierto, de cierto ya cometió adulterio ¿En dónde? En su corazón O sea que en la mente del hombre hay cochambre Hay pecado Hay maldad Hay suciedad Y qué terrible, qué triste Cuando los hombres sin Cristo Se atreven a hablar mal de la mujer Y todavía hasta la pesan en balanza ¿Verdad? ¿Por qué la pesan en balanza? Eso se halla entre la juventud ¿Verdad? Pero se oye triste y doloroso Que se halle entre hombres adultos Y más triste y más doloroso va a ser Que se encuentre entre ancianos Qué vergüenza Qué feo y qué asco Porque los ancianos son Los que deben de enseñar a la chamacada A la chamacada le deben de decir Si tú conoces la palabra Cuida tus pensamientos Y cuídalo de no platicarlo con alguien Que no conoce de Dios Porque si tú eres luz Y le platicas a las tinieblas Qué vergüenza Avergüenzate de ti mismo Date pena Y date asco Es bíblico, no haces parte Date asco Porque hueles a perro muerto No te asustes El Señor dice Sepulcro blanqueado Por fuera te ves muy bonito Muy lindo Muy joven Muy preciosa tu juventud Pero por dentro Huesos secos A pestas A pecado A maldad Este es el camino del hombre sin Sin Dios Y aún el que tiene a Dios Parece que tiene Pero está sin Dios ¿Por qué? Porque la Biblia dice Yo Jehová Que escudriño la mente Dios escudriña la mente Dice Que pruebo el corazón Estamos adentrándonos ¿Verdad? Y es algo fuerte ¿Verdad? Pero lo tenemos que hablar ¿Por qué? Lo tenemos que decir ¿Por qué? Porque el Señor dice Así andarás Por el camino de los buenos Vas a seguir las veredas De los justos Y si Dios te está hablando A ti hermano Hermana Si Dios te está hablando A ti joven Señorita Ten cuidado Porque es el Espíritu Santo Que te está hablando Yo desconozco totalmente Tu vida Desconozco totalmente Tus pensamientos Yo, Elia Desconozco totalmente Tus conversaciones Porque tus conversaciones Son muy tuyas Pero hay alguien Que las ha estado ¿Qué? Escuchando Y hay alguien Que te está mirando Los ojos de Jehová La Biblia dice Que el Señor Está mirando Sus ojos Atalañan Sus párpados Se examinan Y Él está pesando En balanza Tu Espíritu Tu condición Espiritual Que Dios tenga misericordia Gloria a Dios Pero si en esta hora Dios está hablando A través de su Espíritu Santo A alguien de nosotros Hagámonos Delante de Dios Entendidos Para comprender Su palabra Es importante Que se quiten Todos sus pensamientos El camino del hombre Sin Cristo Es un camino triste Decía antes Solitario Es verdad Porque el Señor Dice que Dice Vas a aclamar Y yo no te voy a responder Me vas a buscar Y no te voy a contestar Porque no has aceptado El consejo Porque no has escuchado Mi palabra Te he aconsejado Muchas veces Te he hablado Muchas ocasiones Te he dado tiempo Para que te arrepientas Fíjense que triste Que doloroso Cuando Dios nos da tiempo Y no hay arrepentimiento El joven sigue pensando El joven sigue haciendo Cosas vergonzosas Ahora Ahora hablábamos En el precongreso Acerca del celular Que ahora ya ven La pornografía En el celular Ahora se esconden Pero el ojo de Jehová Está aquí Mirando El ojo de Jehová Está mirando Donde uno no puede mirar Dios mira Todo eso se tiene que quitar Porque es basura Está contaminando Está ensuciando A la persona Al cuerpo de Jesucristo La iglesia Es el cuerpo de Cristo Y nosotros Debemos de ver Hacia donde caminamos Porque el Señor Dice en su palabra Yo creo que escudriño La mente Que pruebo el corazón La Biblia dice Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Mire Usted se esconde Se puede esconder Del pastor Usted se puede esconder De los hermanos Usted se puede esconder Del mundo entero Pero de Dios Usted no se esconde Cuando usted codicia A la mujer Dios le está mirando Cuando usted comete Lujuria con la mujer Con su mente Dios le está mirando Y Dios dice Tú no me puedes servir Porque eres sucio Eres un instrumento Inútil Eres un instrumento Que no sirves Porque te he dicho Que te limpies El Señor dice Que el que quiera ser limpio Límpiese más En su caminar Límpiese más En su peregrinar ¿Cuántos somos eternos Aquí en la tierra? Que levante la mano Nadie somos eternos ¿Verdad? Pero pensamos Que la juventud Es eterna El joven Piensa que la juventud Es eterna Y por eso Desgasta su vida En la sociedad Desgasta su vida En la porquería ¿La pornografía Dígame ¿Es algo bonito? No Usted dígame ¿En qué le va a ayudar Al joven y a la señorita? Nada ¿En qué le va a aprovechar Que el Señor reprenda? En nada ¿En qué le va a aprovechar Al adulto Que dice Que conoce de Cristo Y codice A la mujer Con sus ojos? Algo que decía Mi hermano Jaime ¿Por qué ahora escasean Los dones? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Se ocupa en otras cosas Menos en buscar Lo que vale Menos en buscar Lo valioso Lo importante Lo glorioso ¿Sabe usted Cuántos milagros Y maravillas Habrían Si hombres y mujeres Nos uniésemos En un mismo sentir Y en un mismo espíritu Buscando a Dios Habría muchos milagros Habría muchas maravillas Pero no los hay Porque cada uno Divaga en su propio Pensamiento Cada uno Divaga en su propia mente Por eso hay Iglesias Franguletas Iglesias donde El cristiano Es un cristiano Mediocre Te lo puede ver El domingo cantando Bien bonito Con la alabanza Usando la guitarra El dominguito Pero usted vea El lunes Y si usted Tiene la oportunidad De mirar Y Dios se lo permite Usted bien Que va a ver Al hombre codiciando A la mujer A la mujer Ajena No puede codiciar A su mujer ¿Verdad? No le dice a la esposa Que bonita Maneciste hoy Estás bien chula Estás despeinado Pero allá afuera Tus ojos Se van Tras la mujer Ajena Y el Señor Está diciendo Yo conozco Tus pensamientos Yo te pruebo Tu corazón Ten cuidado Porque vengo pronto A pedirte cuentas De tus obras De tu caminar ¿Es bíblico? Amén Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo El corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus Horas Y si te está llegando A ti hermano Alégrate Y si el Espíritu Santo Te está hablando Gózate Y alábaro Porque nadie Te puede rescatar De ti misma Nadie te puede salvar De tus Bajas pasiones Solo el Espíritu Santo Y el poder De la gloria Deja la pornografía Deja ese celular Con música Que se baja Ahora Con facilidad Música Diabólica Amén Música Música satanizada Amén Música que ministra Amén Música que te usa Como un títere Música que te Que te toma Y que ahora Tú no la puedes dejar Porque te controla Amén Y te está controlando Satanás Y dice Soy joven La vida la tengo que vivir Una sola vez Que bien Qué pensamiento Tan corriente Que bien Amén Pero dice ¿Por qué? Porque el Señor Viene pronto Trayendo su galardón En su mano Para dar a cada uno Según sea sus Sus Actos Qué acto Tan vergonzoso Qué fechoría Tan corriente Tan vulgar Cuando el hombre Conoce a Dios Y anda Dándole rienda Suelta A su carne Y dice Qué terrible Anda como los del carnaval Bailando disfrazado Así anda con la carne 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 a quién Carne a quién A Baal Y quién es Baal Carne al diablo Que el Señor Aprenda Amén De aquí De aquí proviene El mensaje del Señor De aquí proviene Todo el mensaje de Dios El mensaje del Señor Está diciendo Él va a dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus De sus Manos El trabajo Que tú haces Para con Dios La labor Que tú llevas Para con Dios Dios te va a dar Según tu camino No te va a dar bien Si tú estás haciendo mal No te va a dar algo bueno Si tú estás haciendo Cosas Averrantes Y vergonzosas Dios no te puede dar Nada bueno Hasta que tú Te arrepientas De tu condición De vida Que llevas Es importante Usted había escuchado A jóvenes decir Que la vida Se vive una sola vez Y hay que vivirla Pero Pero dándole gusto Al cuerpo A menudo se escuchan Esas palabras Y dicen Hasta donde el cuerpo Aguante Amén Y el Señor dice Que bien Arderás como estopa En el lago de fuego Amén Me reiré Y me burlaré De tu calamidad Amén Amén Por cuanto no quisiste Oír el consejo Amén Proverbios 5.21 Dios está hablando Amén Gloria a Dios Porque los caminos del hombre Están ante los ojos de Jehová Y él considera Todas sus Veredas ¿Nos podemos esconder de Dios? No ¿Será que nos ocultemos? En lo más oculto Dios mira Hoy a menudo Se come Se come como pan Diario Allá El camino del hombre Sin Cristo Continuamente Furnica No se asuste El joven Y la señorita Lo come como pan De cada día Se le hace fácil Se le hace fácil Entregarse Al mismo Diablo Y lo están haciendo Allá en el mundo Y todavía Tienen el descaro De decirle a los jóvenes Cristianos De que vas a probar Vas a probar Y vas a ver Que te vamos a hacer caer Que el señor reprenda Amén Porque Satanás Tiene Tiene ese propósito Pero que Dios Guarde a nuestros jóvenes Amén Y nuestras señoritas Vírgenes Amén Amén Porque si las hay Amén Amén Que triste Que doloroso Aleluya Para aquel Que come como pan De cada día El adulterio Y que aunque Tiene esposa Sus ojos Se le saltan Con grosura Para mirar A la mujer ajena Que triste Que doloroso Que feo Porque ya tendrán Su paga En el lago De No vaya a creer Que va a recibir bien No vaya a creer Usted cree hacer buen Del diablo Trajes el anzuelo Satánico Trajeselo Porque Satanás Dice No te pasa nada Serás más hombre No te pasa nada Vas a arder Como estopa No te pasa nada Se tiene que enseñar Para que no andes Por ahí No se te está diciendo Para que camines Por ahí No hermano Ten cuidado El señor dice Ten cuidado De ti mismo Y de la sana doctrina Amén Pues haciendo esto Te cuidarás a ti mismo Y a los que te escuchen Amén Que feo va a ser Que tú digas Que es usted Usted cree Que es En que cree Simplemente En que cree Usted dirá Yo soy cristiano Amén Pero si su hecho Si sus obras Son vergonzosas Usted mejor diga Soy del diablo Que crees Me llamo cristiano Pero realmente Soy del diablo Porque mi mente Se la ofrezco a Satanás Todo lo que yo hago Soy de Satanás Mis pensamientos Son del diablo Fíjate que Me llamo cristiano Pero soy del diablo Hay gente así No se asusten Amén Amén Es bíblico El señor dice que Sepulcros Blanqueados ¿Qué más dice el señor? Dice que andan Con tibiezas Y trivialidades Porque no son Ni fríos Ni calientes Al señor Le causa ¿Qué? Vómito Vómito y asco Y hay alguien Que me dijo ¿Usted me va a hablar De religión? No muchachito Yo no te vengo A hablar de religión Te vengo a hablar De principios De educación De moral De respeto Porque ahora Los jóvenes Del mundo Han perdido El La Moral La educación Y dicen Entre más pruebes Mujeres Serás más Hombre Palabras de él Y las tenemos que hablar Porque tenemos que instruir A nuestros A nuestros Adolescentes A nuestros Jóvenes Y qué triste Cuando hasta los ancianos O adultos No se asusten Es bíblico Porque van a decir La hermana Elia El señor dice Si tú te avergüenzas De mí Yo me voy a avergüenzar De ti Y ante el Padre Celestial Amén Gloria a Dios Cuando el hombre Causa puras Pergüenzas Amén No se asuste Dios se va a avergonzar De usted Porque no es usted Hombre valiente Amén Ni siquiera aceptan Sus errores Hay quienes son Tan hipócritas Y dicen Yo no he cometido eso Ajá Te puedes esconder Del hombre Pero mi Dios No Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De él Por qué caminos Por qué dice el señor Caminos Porque son caminos De Pecado Camino de adulterio Camino de fornicación Camino de Hombre violento Camino de Maldad Camino de Desamor Camino de Desprecio Camino del hombre Cuando mata Con las palabras Es un asesino Cruel Un violento Que causa Violencia Agresivo Son muchos caminos Del hombre Sin Cristo Aclaramos Sin Cristo Pero que Dios Los está Mirando Porque están Ante los ojos De De Dios Y él está Considerando Todos los atajos ¿Hay quienes usan Atajos? Sí ¿Y sabe para qué Los usan? Para preparar Desde un asalto Un atraco Una violación Un secuestro Y que no más Podríamos decir Un hurto Muchas cosas Son veredas Atajos Que el hombre Lo busca Para lograr Sus juicios Sus propósitos Sucios Camino del hombre Así camina El hombre Sin Cristo Sin Dios Pero Dios Está hablando Dios Está hablando Al corazón De cada uno De nosotros Y Dios Quiere que el caminar Sea diferente Que nuestro caminar Sea totalmente ¿Qué? Diferente ¿Quién no puede ser Diferente? Dios Dios La Biblia dice En Proverbios 8.32 Ahora pues Hijos Oídme Bienaventurados Los que guardan Mis Caminos Atender el consejo Sed sabios Y no Lo menospreciéis Bienaventurado El hombre Que me escucha Velando mis puertas Cada día Aguardando Los postes De mis puertas Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor De Jehová Más el que peca Contra mí Defrauda Mi alma Todos los que me aborrecen Aman la muerte Dios está hablando aquí Amén Y Dios está diciendo Ahora hijos Escúchenme Pongan atención Sé sabio Sé prudente Tu cuerpo es templo De mi Espíritu Santo Amén Alguien piensa Que su cuerpo Le pertenece Y porque Dios Me dotó De una hermosura Porque no todos No todos somos Tan Hermosos Como otros ¿Verdad? Amén Algunos vienen De parte de Dios Dotados De una De una belleza Especial Amén De una hermosura Especial El diablo La quiere usar Amén Pero Dios Te la dio Para hacer Algo diferente Amén Porque desde el vientre Te escogió Amén Y te llamó Dice la palabra Del Señor Y te dijo Mío eres tú Amén Por eso Tú te ves Diferente Porque Dios Te dotó De algo especial No es para que Lo desgastes Tu cuerpo Con tantas mujeres Amén O con tantos Hombres Amén Para las señoritas Guapas y hermosas ¿Verdad? Amén El cuerpo Es templo Del Espíritu Santo ¿De quién? De Dios Por eso el Señor Dice Bienaventurados Ahora Pues hijos Oídme Bienaventurados Sois Cuando tú Guardas mis caminos Cuando empezamos A caminar Por el camino De los Justos Cuando nos Apartamos De todo mal En Proverbios Dice Si los pecadores Te quisieran engañar No conciertas Si te dijeran Ven Vamos A robar No vayas Si contra tu propia familia Te aconsejan Que los odies Y que los desprecies No lo hagas Escucha el consejo Sé sabio Sé prudente Amén Gloria a Dios Atiende el consejo Si tú Tú eres sabio Y no menosprecias Este consejo Tú eres bienaventurado Porque tú estás Escuchando Velando las puertas Cada día Velando tu vida Cada día Tú cuidas Tu cuerpo Tu vida Y dices Voy a cuidar No le voy a abrir Ninguna puerta Al diablo Porque Satanás Te manda A tu mente Lanza Un mensaje Un pensamiento Si usted lo acepta Ya se lo llevo Al diablo Si usted lo rechaza Usted logró La victoria Y escuchó El consejo De Dios Qué hermoso Qué maravilloso Tenemos que cuidar Nuestra vida Tenemos que saber Escuchar Y le voy a decir Como yo le digo A mis hijos Que no te escojan A ti por amigo Aprende a escoger Tú A tus compañeros Y amigos Humanamente Porque tu mejor amigo Se llama Cristo Jesús Nunca vas a tener Un amigo Como Cristo Jesús Él es único Aprende a escoger Tus compañeros Si ves Que te instan Al pecado Y a la maldad Apártate de ellos No camines Con ellos No te hagas Uno con ellos Imagínate Cuando te haces Uno con ellos Te empiezan A decir Ya viste Esa chava Como está Bien bonita Y la empiezan Hasta Hasta tomar medidas ¿Verdad? Por ahí sacan Su cinta métrica Por acá en la mente Y le dicen 60-90 ¿Ya la viste? Y por ahí Empiezan a medirla ¿Y qué no más? Si tú eres de Cristo ¿Cómo te vas a ver? Mal Dígalo ¿Cómo? Mal Dice Dios Dice Yo te escogí Un instrumento útil Para mi honra Para mi gloria Qué bonito Cuando un joven Dice Yo soy de Cristo Yo tengo que Tengo que recibir El consejo De mi Dios Tengo que caminar Por los caminos De Él Entonces tú eres Bien aventurado Cuando estás guardando Tus caminos Estás cuidando Cómo caminas No te dejas convencer No te dejas manipular No eres un títere del diablo Porque mis ojos Los utiliza el diablo No vayas a creer Que vienen solitos Vienen utilizados Por Él El diablo Bien aventurado El hombre Que escucha Velando mis puertas Cada día Aguardando los postes De mis puertas Cuando usted se cuida Joven Señorita Cuando usted se cuida Hermano adulto Y no anda usted Dando malos Malos testimonios La gente dice Para ser como este hermano Yo mejor sigo en el mundo Pues si me va a llevar El diablo Que me lleve bien Para qué me digo Que soy cristiano Y ni soy Mejor me voy al diablo Que me lleve bien Y por culpa de usted Que usted está haciendo La piedra de tropiezo Muchos van a caer Y eso Eso va a ser Para usted Que Dios Le va a pedir cuentas Muchos piensan Que no pasa nada No pasa nada Ajá No pasa nada Cuando llegues Hasta la presencia Y Dios Y Dios te diga Por tu culpa Mira cayó este pequeñito Por tu culpa Cayó este pequeñito Y la sangre De ellos sobre ti Así es que ya no te vas Al infierno Por tu pecado Sino por haber sido Piedra de tropiezo Que triste Amén Que triste Que doloroso Para esa persona Que el Señor Lo aprenda Y que nosotros Aprendamos a velar Porque el Señor dice No todo el que me diga Señor, Señor Va a entrar al reino De los cielos Sino aquel Que hace la voluntad De mi Padre Que está en el cielo ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos Cuidar nuestra vida En santidad Vedando En todo tiempo Orando Pidiéndole a Dios Guarda mi Señor Guarda mis ojos Guarda mi corazón Nosotros sabemos Cuando ya nos estamos Mirando bien ¿Verdad? ¿Verdad que sí Nos sabemos bien? Nosotros nos damos cuenta Bien cuando nuestros Ojitos ya están mirando Otra cosa Cuando el enemigo Ya quiere que veamos Con codicia Con lujuria Con en celos Con envidia Con contiendas Con pleitos Bien que lo sabemos Y cuando le empezamos A decirle a Dios Hasta con enojo Hasta con ira Fíjese que triste Que fuerte Pero cuando usted Se da cuenta Y dice Señor Yo no tengo que mirar así ¿Por qué? Soy tu hija ¿Por qué? Yo soy tu hijo Yo me quiero portar bien Yo no quiero mirar así Yo no quiero que el enemigo Venga y ocupe mis ojos Repréndelo Padre ¿Y sabe qué hace Dios? Rapidito reprende a Satanás ¡Gloria! 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 Pero usted le está velando Pero si usted no vela Será el hazme reír del diablo Va a decir ¡Ay qué bonito alaba! Pero qué tonto Rápido me lo llevo Por los malos Caminos Que el Señor tenga misericordia Amén Amén Y que nosotros estemos velando Y aguardando nuestra vida Nuestra vida es Una vida que Dios nos ha dado Para vivirla así ¿Es cierto? Somos peregrinos Somos peregrinos Y si es verdad La vivimos una sola vez Y por eso tenemos que vivir en santidad Por eso no le tenemos que dar nada al diablo Amén Por eso no tenemos que compartir Lo hermoso que Dios nos ha dado La vida Amén No le tenemos que dar nada Tenemos que decir Mi vida es de Cristo Amén Amén Mi vida está guardada en la mano poderosa de Dios Amén Y me dijo En los tiempos de mi juventud Y me ofrecía puras cosas ficticias Y yo le dije Que soy hermosa Yo ya lo sabía ¿Desde cuándo? Porque mi Señor Me lavó Me limpió Me purificó Y me hermoso Amén ¿Sabe qué es lo que ve Satanás? La hermosura de la santidad Que usted tiene dentro de su Corazón Amén Amén La vida dice Porque el que me halla hallará la vida El que haya Dios Hallará la vida Eterna Amén Y alcanzará El favor de Jehová Amén El favor de Jehová ¿Cuánto necesitamos del favor de Jehová? Amén 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 Todos los días Amén 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 Todos los días necesitamos el favor de Jehová Amén La Biblia dice Nueva su cada mañana Sus misericordios Cada día el Señor tiene misericordia Si no ya no estuviéramos vivos Amén Ya estuviéramos muertos Cada uno de nosotros tenemos experiencia De haber visto la muerte muy de cerca Amén Amén Y que Dios nos haya librado Amén No es la casualidad No es un azar del destino No Es la mano poderosa de Dios Amén Que ha tenido misericordia Que tiene un buen propósito Para nosotros La Biblia dice Más el que peca contra mí Defrauda mi alma Si nosotros pecamos contra Dios Lo estamos defraudando Y le voy a decir por qué Porque del cielo a la tierra Él envió a su Hijo Jesucristo A caminar en este mundo Morir en la cruz del Calvario Y darnos vida Y vida en abundancia Limpiando, perdonando Todos nuestros pecados Si nosotros No lo obedecemos Si nosotros Somos rebeldes Si nosotros Somos necios Si nosotros No aceptamos el consejo Si nosotros Queremos morir La Biblia dice La paga del pecado Es muerte Vamos a defraudar El alma Del santo Del perfecto Del puro Y sabe qué El Señor Jesucristo Que intercede por nosotros Está llorando Amén El corazón de Dios llora Amén Cuando el joven La señorita Lejos de buscar a Dios Busca el pecado Busca la maldad Está defraudando El alma ¿De quién? De Dios El Señor Jesucristo Está llorando Amén ¿Sabe por qué llora? Porque le dice al Padre Ten misericordia Quizás más adelantito Se arrepienta Amén 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 Y esa persona vive Y pasan años Y pasan años Y el Señor Jesucristo Que es el medio Entre Dios y el hombre Pero el alma De Dios Se defrauda Cuando usted No escucha el consejo Cuando yo No estoy escuchando el consejo Amén Por eso Siempre nosotros Tenemos que luchar Cuando usted y yo No obedecemos Por eso es necesario Que usted y yo Obedezcamos a quién A Dios La Biblia dice Más el que peca contra mí De defrauda mi alma Todos los que me aborrecen Aman la Muerte Y de verdad Todos los que No No aman a Dios Están Amándola Misma Muerte Que Dios tenga misericordia Y que el Señor Nos ayude A obedecerle Y a hacer Su voluntad Amén A que nosotros Caminemos Conforme Él quiere Y que empecemos A tomar Decisiones Seguras Que tomemos Lo que Dios nos enseña Dios a través de su palabra Nos está enseñando Cosas Hermosas Amén Agradables Preciosas Porque la Biblia dice Proverbios 16 16 25 Hay camino Que parece derecho Al hombre Pero su fin Es camino de muerte Que triste Que doloroso La Biblia dice Hay camino Que parece Derecho al hombre Y es verdad Porque el hombre Empieza a caminar Por el pecado Por la maldad Y dice Este es mi camino Me va bien Las muchachas Me buscan Las mujeres Me siguen Hasta parece Hasta parece que Les doy bien Te siguen por tu alma Porque el diablo Ya ocupó Esas mujeres Varón de Dios El enemigo Ya usó Sus instrumentos Y ya utilizó A la mujer ajena Ya utilizó Al amigo Que te lleva A la borrachera Al amigo Que te lleva Por camino torcido Por eso dice La palabra de Dios Que hay camino Que parece Que es derecho Al hombre Parece que le va bien Parece que todo Le está saliendo bien Parece que todos Lo aman Ay copita No me puedes despreciar Es una copita No me desprecies Le está regalando La copa Pero si le dice Al amigo Oye Sabes que debo Mi renta Por favor Ayúdame ¿Usted cree que Le va a dar Para la renta? Si dice Tengo un hijo enfermo ¿Usted cree que Le va a dar Le va a apoyar Con el medicamento? No le va a dar Si le dice Tengo hambre Regálame un tajo No le va a dar Le va a decir No compita Te estoy invitando Una copa Más no te voy a dar Hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Derechos Pero la Biblia La palabra del Señor Dice Pero su fin Es camino de muerte Es necesario Que nosotros Empecemos a discernir A distinguir Entre lo bueno Y lo malo En lo que es provechoso Y en lo que lastima Y daña En lo que está afectando Dios nos habla A través de su palabra Y claramente Si te afecta Te duele Te lastima Eso no te es provechoso Eso te está lastimando Eso te afecta Apártate De una vez Deslíndate Deslíndate De todo eso Y empieza a vivir Una vida total nueva Totalmente nueva En Cristo Jesús Porque el Señor Dice en su palabra Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida eterna No hay otro camino No hay otro medio Por el cual Llegar al Padre Si no es A través de Jesucristo Proverbios 19 Alabre y glorifique el Señor Proverbios capítulo 16 2 y 3 16, 2 y 3 La Biblia dice así Todos los caminos del hombre Son limpios En su propia opinión Pero Jehová Pesa los Espíritus ¿Qué dice la palabra del Señor? Todos los caminos Son limpios Todos los caminos Son limpios Todos los caminos Del hombre Son limpios En su propia opinión Todos los caminos Del hombre Todo lo que camina El hombre Es limpio En su propia opinión Dice ¿En qué le está afectando? Y lo voy a decir Como lo dicen En el mundo ¿En qué le afecta A la ruquita? Se oyó fuerte ¿Verdad? Pero así habla La chamacada Hoy en día ¿O en qué le afecta A la ruquita? ¿En qué le está afectando? Y tienen razón Ya somos viejos Y como viejos A veces queremos Advertirle a los A los amigos A los jóvenes A la señorita Que no caminen Por caminos De dolor ¿Verdad? Para los que han caminado Y han tenido Experiencias fuertes No todos Gracias a Dios A mi Dios Me permitió Nacer en una cuna Cristiana Y me guardó De caminos De maldad De modo que No le conozco Varios No le conozco Cosas No conozco Porque no caminen Por ahí Pero si yo hubiese Caminado por caminos Tristes y dolorosos Yo creo que le estaría Diciendo No vayas Pero Dios Nos está hablando Hoy a través De su palabra La Biblia dice Todos los caminos Del hombre Son limpios En su propia opinión ¿En qué le afecta A la ruquita? Que yo ande Fornicando Que ande con una chavita Y con otra chavita Al fin las chavas Quieren ¿No? ¿En qué le afecta? ¿En qué le afecta A la ruquita? ¿En qué te afecta? Por eso dice Que al joven A la señorita Al hombre Le parecen Caminos Limpios En su propia Opinión No pasa nada Otros dicen No pasa nada Y es algo común Y hasta te estás Tardando Tienes tantos años Y eres virgen Pues ya te tardaste Te vamos a hacer Una fiesta Porque pierdas Tú Virgenidad Eso se hace En el mundo de afuera No se asuste No se asuste Pero con los hijos De Dios ¿Qué es? Santidad Te tienes que guardar En santidad No te tienes que entregar A las bajas pasiones Te tienes que guardar En santidad No tienes que escuchar Esos consejos Porque esos consejos Son de muerte Eso es pecado Eso es pecado Lo que se te dice Es una educación Una moral ¿Dónde le ves la religión tú? ¿Dónde se la ves? Son buenos principios Son buenos principios La educación Que nos dieron nuestros Ancestros Porque antes A los abuelos Te hincabas Y le besabas la mano Para saludarlo Y ahora Ni saludan Si pasaron Como animaditos Y que la ruquita Me hable ¿Yo por qué Le voy a hablar A la ruca? Que el ruco Me hable Los nietos Han perdido El respeto Para sus Abuelos Es bíblico No se asuste Por eso Dicen que sus Sus caminos Son limpios En su propia Opinión Yo estoy bien ¿Por qué se molesta El ruco Y la ruquita? Porque quiere ¿Verdad? Pero yo estoy bien Se hicieron Sabios En su propia Opinión A lo malo Le están diciendo Que es que Bueno Por eso vea La suciedad Que tenemos ¿Dónde están Los principios? ¿Dónde está La moral? ¿Dónde está El respeto? No existe Se olvidaron De Dios Se olvidaron De Dios Porque Él está diciendo Proverbios Uno a uno Para entender Sabiduría Y doctrina Para recibir Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Oirá El sabio Y va a aumentar El saber Fíjese Oirá El que es Inteligente Y si antes Se portaba bien Hoy se va a portar Mucho ¿Qué? Mejor Mejor ¿Hay gente sabia Allá afuera? Sí Que aún no conocen La palabra de Dios Son muy inteligentes Dicen Yo no me voy a dejar Llevar por este Burro Amén Porque está bien Tonto Me llevo por caminos De maldad No Yo quiero lo mejor Para mí Amén Está siendo ¿Qué? Inteligente Tiene sabiduría Es sobrio Es prudente Tiene equidad Sabe balancear Entre lo bueno Y lo malo Retoma lo bueno Eso Dios quiere Amén Y eso se está perdiendo Hoy Amén Y por eso Muchos se hicieron Sabios en su propia Opinión Opinión Y los adultos De la misma manera Amén Lejos de proveer Para su casa Lejos de mirar Su casa Que el amigo Les pide Le dan al amigo Que la amiga Les pide Le dan al amigo Le dan a la amiga Pero su hijo Su hija En su casa Le hacen falta Cosas A la esposa Le hace falta Un par de zapatos Pero el hombre Jamás se los va a dar Y le voy a decir ¿Por qué? Porque se hizo Un hombre Inútil Se hizo Un hombre Irresponsable Se hizo Un hombre Que escuchó Más a la gente De afuera Que a su propia Casa Es bíblico ¿Eh? No se asuste Porque el Señor Dice en su palabra Que el que no provee Para su casa Es peor que un Incrédulo Uno que no conoce De Dios Que ignora Que Dios Tenga misericordia Por eso el Señor Está hablando Y está diciendo Encomienda Puede decir Yo quiero ser Como ellos Me quiero parecer A ellos Caminan diferente Se ve que se aman Se ve que se estiman Tienen principios Tienen valores Conocen el respeto Saben del pudor Que quieran De Dios Porque nosotros Tenemos a Dios Que no digan Para ser como Estos cristianos Que nada más De labios Pero sus hechos Están peor Que nosotros ¿Quieren que hablen Así de la iglesia De Cristo? ¿Queremos que hablen Así de la iglesia De Cristo? Hermanos Demos buen testimonio Hermanos Caminemos con Cristo Empecemos a caminar Con Cristo El caminar Con Cristo ¿Cómo caminó Nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice Siendo sencillo Prudente Jesucristo mismo Cuando lo injuriaban Él no contestaba Con injurias Dice que Él cayó Muchas veces Encomendaba La causa Encomendaba Su causa Al Padre Gracias a Dios Encomendaba La causa Al Padre Celestial ¿Para qué? Para que el mismo Dios Lo defendiese Díjese Díjese Y la Biblia dice Horrenda cosa Es caer En manos De un Dios Vivo Cuando Dios Defiende A sus hijos De verdad Es algo terrible Con sus ojos De usted Va a haber La recompensa Del impío Que le lastimó Que le ofendió Y que le dañó Porque el mismo La verdad La verdad Y la vida Él es el camino La verdad Y la vida 14.6 Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Jesucristo Jesucristo es el camino La verdad Y la vida Y nosotros Tenemos que caminar ¿Con quién? Con Cristo Vamos a caminar Con Cristo ¿Qué es caminar Con Cristo? Todo lo contrario Al camino De maldad Todo lo contrario Al camino De tristeza Y de dolor Vamos a caminar Por caminos De victoria Vamos a caminar Por caminos Triunfantes Vamos a caminar Por caminos Maravillosos Vamos a caminar Por caminos Milagrosos Porque nuestro Dios Que es Jesucristo El Señor Jesucristo Nos dice Así andarás Por el camino De los Buenos Tú vas a seguir Las veredas De los Justos Y vas a empezar Tú A mirar Mi gloria Qué hermoso Qué maravilloso Cuando nosotros Empezamos a caminar Así Es delitoso Hermanos Para que usted Me entienda Es maravilloso Cada que usted Camine con Cristo Va a haber Milagros Cada que usted Camine con Cristo Usted va a ver Cosas grandes Maravillosas Maravillosas Cuando Él nos dice Que caminemos con Él Nos va a enseñar Y Él nos dice Aparta tu pie De sus veredas De los malos Hijo mío No andes en camino Con ellos Aparta tu pie De sus veredas Proverbios Uno Quince Para no andar Con los malos Es bien bonito Cuando nosotros Empezamos a caminar Con Cristo Caminar con Cristo Es tener Inteligencia Tener sabiduría En Proverbios Dos veinte Dice Así andarás Por el camino De los buenos Seguirás las veredas De los justos Porque los rectos Habitarán la tierra Y los perfectos Permanecerán en ella Gracias a Dios Cuando nosotros Empezamos a caminar Con Cristo Vamos a permanecer Siempre Victoriosos La Biblia dice Hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Proverbios Tres Cuatro Cuando caminamos Con Cristo Vamos a hallar Gracia La Biblia dice Hallarás gracia Y buena opinión Hallar gracia Y buena opinión Quiere decir Que le caigas Bien a Dios Y a la gente Va a hallar gracia Entre los ojos De la gente Va a decir Que bonita señorita Bien atenta Bien servicial Que hermoso joven Bien atento Bien servicial No soy su madre No soy su abuelita Y me atiende como tal Que hermoso No soy su madre No soy su abuelita De la señorita Y me atiende como tal ¿Por qué? Porque tiene amor Porque tiene principios ¿Por qué? Porque está caminando Por la vereda De los justos ¿Por qué? Porque quiere hallar Gracia Ante los ojos De Dios Proverbios 3 4 Hallará gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Qué hermoso Qué hermoso ¿Cuántos hermanos Hermanas Queremos hacer así? Amén O sea Cuántos jóvenes Y señoritas Queremos hacer así? Amén Qué bonito Caminar con quién? Con Cristo Con Cristo Y qué hermoso Y qué hermoso es Cuando se haya gracia Cuando se haya gracia Cuando obedecemos a quién? A Dios Y es tan hermoso obedecer Y hacer su voluntad Por eso hermanos Nos quedamos con este texto Cuando la palabra del Señor Dice en Proverbios 3 5 Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia Fíjate de Jehová Tómate de Jehová Para caminar con Él Tómate de Dios Para caminar con Él Tómate de Dios Fíjate de Jehová De todo tu corazón Fíjate de Dios Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Quiere decir En tu opinión tuya Porque en tu opinión Cuando nos defendemos De nuestros actos vergonzosos Decimos Es que yo tengo la razón Lo hice por defensa Lo hice por esto No mis hermanos Pecado se llama pecado Maldad se llama maldad No tenemos que llamarle A lo malo bueno No Es malo Ni tampoco tenemos que decirle A lo bueno Que es malo Lo bueno viene solamente De parte de Dios Lo bueno Todo lo que es bueno Todo lo que es agradable Todo lo que es perfecto Todo lo que es puro Solo proviene de Dios De nuestro Padre Celestial Y nosotros vamos a caminar Con nuestro Padre Celestial Luchando contra nosotros mismos ¿Por qué contra nosotros mismos? Contra esas bajas pasiones Que dentro de nuestro corazón Que dentro de nuestro corazón Día con día Están tratando de salir Y tomar el control de nuestra vida Y no se lo vamos a permitir Sino que nosotros vamos a buscar a Dios Vamos a ser valientes Recordemos El reino de los cielos se hizo fuerte Y solamente los valientes Lo están arrebatando Porque los que son cobardes Se encierran en el pecado Y en la maldad Y dicen No hay ayuda No hay nada para mí Pero el Señor está diciendo Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas No desmayes Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo A donde quiera que tú vayas Yo te voy a sostener Con mi mano derecha Y te voy a decir Yo te ayudo Porque tú puedes Y yo tengo que decir Todo lo puedo en Cristo Que me da fuerza Que me fortalece Y yo puedo comportarme Con dignidad En santidad Viviendo una vida Consagrada a Dios Ante los ojos de la sociedad Y ante los ojos de los que me rodean Y siendo bienaventurado Y bienaventurada en mi casa En mi familia Porque cuando el Señor venga Él dice que dos van a estar durmiendo Uno se la ha tomado Y el otro se la ha dejado Entonces Si el Señor me está hablando a mí Yo me voy a esforzar Para caminar con Cristo No importa que tenga que pasar No importa que tenga que pasar Muchas veces La burla El escarnío Porque al joven y a la señorita le dicen ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vives la vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la disfrutas? Pero el joven y la señorita deben de decir Yo la estoy disfrutando tanto Que no tengo preocupación Y no tengo zozobra Y no tengo peso de conciencia Y en las noches Yo puedo dormir tranquilamente Porque a nadie le he hurtado nada Estoy bien Estoy tranquila Estoy tranquilo Que feo Que triste Cuando el joven y la señorita Volvemos a tomar el mismo punto Fornica ¿Cómo se sentirá? ¿Se sentirá bien? No Que Dios tenga misericordia ¿Cómo se sentirá el adulto? Cuando comete adulterio Y traiciona sus principios Su moral Su respeto No se sentirá bien Que el señor reprenda ¿Cómo se sentirá la iglesia de Cristo? Si no obedece a Cristo Si no camina con Cristo Si no vive en santidad Si lejos de dar buen testimonio Da puros malos testimonios No se sentirá bien Ni siquiera será iglesia Estará desagregada del cuerpo de Cristo Hermanos Luchemos por vivir en santidad Luchemos por caminar con Cristo Jesús